Vivo entre cuatro paredes Vivo solo con mi vieja cama El sol que en mí se refleja Entra por una sola ventana Van pasando los días Y nadie se acuerda de mí Vivo con una sola idea Cuando saldré yo de aquí Pero yo no hice nada Para estar aquí sufriendo El recuerdo de mi madre Me da vida, me da viento Pero yo no hice nada Para estar aquí sufriendo El recuerdo de mi madre Me da vida, me da viento Vivo, vivo, oh, vivo Yo vivo solo sin nadie Vivo, vivo, oh, vivo Yo vivo solo sin nadie Van pasando los días Y nadie se acuerda de mí Vivo con una sola idea Cuando saldré yo de aquí Ver a una anciana mujer Esta que me dio la luz Sufro porque ella vive sola Y por su mala salud Pero yo no hice nada Para estar aquí sufriendo El recuerdo de mi madre Me da vida, me da viento Pero yo no hice nada Para estar aquí sufriendo El recuerdo de mi madre Me da vida, me da viento Vivo, vivo, oh, vivo Yo vivo solo sin nadie Vivo, vivo, oh, vivo Yo vivo solo sin nadie Vivo, vivo, oh, vivo Yo vivo solo sin nadie Vivo, vivo, oh, vivo